Música Gracias Paula y queridos televidentes, el día de hoy estuvimos entrevistando a varias personas, jóvenes, jovencitas, padres de familia, acerca de cuáles son las causas y las consecuencias acerca de las drogas, el consumo de estas sustancias en la vida de los jóvenes, qué es lo que causan ellos, cuáles son esas causas que vienen a sus vidas para que ellos continúen consumiendo y se convierta en un vicio para ellos. Así que vamos enseguida a ver cuáles son esas causas y esas consecuencias que nuestros entrevistados nos han dicho. Bueno, y aquí estamos con otro participante, Brian, con la señora Gladys, con Nicole. Nicole, ¿cómo estás? Aquí tenemos a Gabriela Cuarta. Don Jairo. Con Santiago, un auxiliar de la policía. ¿Su nombre? Andrea. ¿Cuáles son, o en tu entorno, con tus amigos, conocidos, cuáles son las causas por las cuales los jóvenes hoy en día consumen las drogas? La causa es porque no conocen de Dios. ¿Una? Por problemas familiares. Por problemas. Problemas que viven en su escuela, en su hogar. De pronto por moda, puede ser una razón, otra también, digamos, como por los amigos, como por las amistades. Sí, falta de conocimiento, falta de concentración. Son personas que son incumplidas, que no son, no tienen planes, no tienen algo, valga la razón, se ha planeado su futuro, destruyen su vida y algo por el estilo. Y muchas cosas más. Pues muchas veces puede ser por problemas familiares, de aburrimientos, tristezas, problemas ante el novio. ¿Qué hay jóvenes que los papás prefieren tener más pendientes del trabajo, de las cosas familiares, que propio hijo? Las causas posibles, hay gente que dice que eso va en la crianza, que va en la familia, ¿sí? Sí, pero yo más que eso no digo que vaya en eso, porque yo quedía, incluso hablaba y yo decía, si mi madre y mi padre fueron tan estrictos con nosotras, ¿por qué ellas sí? Entonces yo creo que eso más que todo va como en las amistades. Muy bien. ¿Y cuáles son esas consecuencias que generan estas drogas en los muchachos? Pues las consecuencias son la muerte, suicidios, vivir desechables como desechables y bueno, la pérdida de la persona, o sea, como persona. Ya, perder el control, perder, sí, volverse adictivo, ya no tener un rumbo, ya no saber qué hacer, porque cuando consumes quieres más y más y más, entonces es difícil mantener tu vida con las drogas. No, pues los suicidios y se le pueden dañar los pulmones, la mentalidad, los riñones, ya. Pueden ser unos hasta la muerte, otros no es la muerte, sino el desamparo familiar, porque hay personas de que ya no les da entrada en su casa, familiares, porque dicen que los van a robar, que se van a llevar las cosas, pues para venderlas, ¿sí? Y pues la consecuencia más que todo sobre esto es la muerte y como la discriminación de la sociedad, de la gente de que, ay, ahí viene el vicioso, me va a robar, ese me robó, entonces esas son las consecuencias, señalamiento de la sociedad hacia esa persona. Son las que pierden en sí los cinco sentidos, no son ellos mismos, son personas que son apoderadas, se apodera este consumo sobre ellos, no son conscientes de lo que están haciendo y es una adicción. Y está, que los vuelve locos. Bueno, la primera consecuencia es adicción, también depresión, ansiedad, hasta llegar al suicidio. Muy bien. Ahora, ¿qué mensaje le das a estos muchachos que consumen drogas? Pues que primero piensen en la vida, primero piensen en el futuro que tienen, porque al principio pues eso se ve como una recocha, como una bobada, pero de pronto en el momento no se ve tan grave, pero más adelante sí tienen sus consecuencias. Pues que no lo hagan, ni siquiera la primera vez ni la segunda vez que traten de consumir esto, porque la persona que lo hace son muy pocas, las que tal vez vuelven atrás, no les gusta, lo consumen y vuelven atrás y no lo vuelven a platicar. Pero cuando la persona lo hace dos o tres veces seguidas, ya se vuelve adicta y es muy difícil de que dejen este vicio, esta adicción. Bueno, muchísimas gracias don Jairo por sus respuestas. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted les hace a los padres de familia para que ayuden a sus hijos que están en este momento batallando contra esta adicción? Estar más pendientes de sus hijos, evitar tanto dejarlos solos, que a pesar de que los hijos sean rebeldes, no les pongan cuidado, no tengan atención ante ellos, pues los papás no, estar pendientes de ellos, qué le pasa, qué tienen, qué le ayudan, qué las tareas, que si le falta algo comprárselo. Muy bien. ¿Y cuál es tu opinión o unas palabras de ánimo para estos muchachos que quieren salir de estas drogas, de este vicio? ¿Cuáles son esas palabras de ánimo que tú le das a ellos? Pues muchachos que la verdad nunca dejen de luchar por sus sueños, nunca digan es que yo no puedo salir de eso, porque hay mucha gente que ha podido salir sin necesidad de meterse a una rehabilitación o de estar utilizando drogas para salir de eso. Nunca es tarde para uno lograr sus sueños. Si uno se pone una meta a salir adelante, esa meta se le cumplirá. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias por tu colaboración y bueno, que espero que nunca, nunca, nunca consuma las drogas. Gracias. Y estas son algunas entrevistas que pudimos obtener de jóvenes, de padres de familia con respecto a las consecuencias y las causas por las cuales los jóvenes hoy en día consumen las drogas. Así que desde Mariquita Tolima con su reportera Rupertina para JW Noticias.